Hola a todos, soy DomPJC y esto es Far Cry 3, la carátula del juego que está en inglés y el juego también está en inglés lo vendo por 35€, un precio más que estupendo, ¿no? y bueno, está en inglés, es la pega, pero vamos, para cualquiera que entienda inglés y le guste o lo que sea, querrá el juego así que espero que esté interesado y ya digo que 35€, gastos de envío, o sea, van incluidos ¿vale? o sea, 35€, ya con el, como si lo tengo que mandar a África ¿vale? ya cuesta 35€ los gastos de envío, a no ser que superen más de 5€, los pongo yo eh, bien eh, ¿qué tienes que hacer si quieres el juego? bien, pues te pones en contacto conmigo con lo que yo he puesto en la descripción y ya está, y sin ningún problema hay que leerse la descripción para para el que quiera obtener el juego así pues, ya termino, ¿no? espero que os haya gustado o por lo menos interesado a alguien y nada, hasta más ver adiós